¡Suscríbete al canal! Entre Santa Cruz y Villamonte, entonces la verdad que me siento muy contento, hoy día es aniversario de mi provincia de Alchaco y bueno, este es el mejor regalo que le puedo dar como deportista para que de esa manera tengamos un evento a nivel internacional acá en esta tierra histórica benemérita de la ciudad de Bolivia. Como se nos va el tiempo rapidito Fabricio, quiero que mandes saludos a todo Bolivia y le hagas la invitación que el próximo jueves a las 8 y media vas a estar presente para desglosar todo lo que va a ser la presentación del sábado y ese buen adelanto que nos diste, el South American Series en Bolivia. Bueno, los invito a todos ustedes para el día jueves a las 8 y media para que por este medio nos puedan ver todo lo que se va a desarrollar este día sábado, el lanzamiento oficial del SAR en Sudamérica que va a ser en la Argentina, entonces de todos estos temas vamos a estar hablando con todos ustedes y como te digo, para mí es una gran alegría, un agradecimiento a Dios, un orgullo poder hacer de que mi pueblo pueda estar en la vitrina del mundo para poder comenzar el turismo que es mi principal objetivo como deportista y como empresario. Un gran abrazo Fabricio, ahí teníamos a uno de los protagonistas.